Estamos en el Parque Abelardo Sánchez y, como pueden comprobar, a mis espaldas hay un público muy especial. Todos los abuelos, abuelas y sus nietos que se han desplazado hasta aquí por el Día de los Abuelos. Las risas, los abrazos y los besos han inundado el parque este miércoles gracias a una iniciativa del Ayuntamiento que ha reunido a decenas de personas para celebrar un día tan singular como no podía ser menos, juntos y en familia. Una labor sencilla, una labor humilde pero cargada de humanidad. Se trata de un encuentro que ha permitido la unión de nietos y abuelos una vez más y mejor. Hemos venido para que lo ven los nenes y estar aquí un ratito a pasar el rato. Venía con mi abuela y mi hermana. Y a mí me gusta este día porque, al fin y al cabo, es algo que hacemos todos juntos. Pues hemos venido los abuelos con el nieto, que tiene cuatro años, a ver si disfruta un poquito aquí hoy. El cuentacuentos ha sido el encargado de no dejar lugar al aburrimiento. Sí, a ver un cuentacuentos, algo así. No lo sabemos, pero bueno, así estamos con ellos. A ver qué es lo que hacen aquí, voy al cuentacuentos. Lo pasa bien la niña y ya está. Pues ver los cuentos. Algunos ya son veteranos en la participación de estas iniciativas. Ya hemos estado en otras actividades que organiza el ayuntamiento de teatro y a la niña le ha gustado mucho. Y lo hemos pasado muy bien, así que estaremos aquí en el parque. Y pasar un rato, yo creo que agradable, porque es bueno estar con los niños y, por lo menos, salen de casa. Nada mejor que la temperatura estival y una buena sombra en el parque para disfrutar de estas actividades. De las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde está conmigo. Todos los días del año menos fin de semana. Así que, pues yo encantado y él también, ya lo es. Los cuidamos durante todo el año y ahora, como trabajan los padres, pues venimos a entretenerlos aquí un rato también. Porque, al fin y al cabo, para los niños todo lo que sea es poco. Y nunca está de más agradecer a los abuelos todo lo que hacen por nosotros. Son una fuente de experiencia donde debemos de beber a diario y donde, además, nos ayudan, cómo no, sin peros, a conciliar la vida familiar con la vida laboral. Quien no ha querido faltar a la cita es Aguas de Albacete, con una refrescante presencia, repartiendo agua a todo el que quisiera. Muy sincero y muy amable y colaborar una vez más con nuestros mayores, si este año es el primer año, pero bueno, Aguas de Albacete siempre va a estar ahí, con la ciudad de Albacete. Este tipo de actividades contribuyen a que se mantenga viva la complicidad entre nieto y abuelo, que es única. Y es que cualquier excusa es buena para pasar un día con nuestros seres más queridos y demostrarles una vez más el cariño que sentimos por ellos. Gracias. ¡Gracias!